Estamos hablando un poquito acerca de lo que pasa en los tiempos de maratónica, es un privilegio que bueno ya han sido 20 y resto de años, casi bueno 30 años haciendo maratónicas y ha sido bueno una experiencia sobrenatural, el ver los testimonios, el ver como Dios se manifiesta en la vida de tantas personas y bueno tengo el privilegio de estar aquí junto a Don Jonás, quien es uno de los que no se ha perdido ninguna maratónica. A Dios gracias ninguna, ninguna. Pues que bueno, de primera mano saber ahí un poquito acerca de las experiencias y lo que Dios hace, Don Jonás, es en verdad una fiesta que se da en Latinoamérica, como de cierta forma la maratónica ha sido como un evento que las personas esperan, un evento que las personas quizás inclusive se han acostumbrado a creer, cuéntenos ustedes de primera, mano, verdad, qué es lo que en realidad están en su corazón cada vez que viene un tiempo de maratónica, verdad, qué es lo que, cuál es esa motivación detrás de este tiempo, verdad, sabemos que muchas personas son bendecidas y todo, pero cuál es, qué es lo que está siempre en el corazón de Don Jonás en cada tiempo de maratónica. Acabas de decir algo interesante Isaac, de que nos hemos acostumbrado y precisamente antes de empezar la maratónica, esta maratónica en noviembre del 2018, yo le decía, Señor, no nos dejes acostumbrarnos, no nos dejes como entrar en una rutina de que otra vez, antes me preocupaba en las maratónicas, antes siempre, siempre me daba dolor de cabeza, hubo unos días de la maratónica, pasaba por un dolor de cabeza, por el estrés, si las llamadas eran pocas, me preocupaba porque entonces iban a alcanzar los recursos para poder seguir adelante, este, qué hacer, padre, y entonces yo me estresaba y me daba dolor de cabeza, hace años, ya hace muchos años, aprendí que esto es el asunto del Señor, esta es la obra del Señor y Dios nos ha demostrado ya por 30 años que cumplió el ministerio ahora en septiembre, que siempre ha estado ahí, entonces yo nunca veo al final cuántas llamadas, nunca he sumado en compromiso de ofrenda, cuánto es que supuestamente va a entrar, además porque nunca entra eso, la gente se compromete, a veces no cumple, a veces, pocas veces, pero a veces ha entrado más que lo que la gente se pudo haber comprometido, entonces yo nunca me fijo cuánto se ha comprometido la gente, como ministerio tratamos de no tener deudas, tratamos, no, no queremos tener deudas, y no lo queremos hacer precisamente para poder seguir progresando con lo que viene, si viene, podemos seguir pagar los gastos, siempre van a ir gracias a Dios, y hemos podido pagar los gastos, si se puede hacer algo se hace, si no se puede hacer, pues no se hace. Creo que también es una experiencia muy bonita estar de primera mano y ser testigo de lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en la vida de las personas, cuéntanos un poquito acerca de qué se siente leer tantos testimonios, ¿verdad?, justo en este programa estamos hablando con el Pastor Joel López también, que entre usted y él quizás son uno de los que más han leído testimonios a lo largo de todos los años, ¿verdad?, pero qué se siente ser esa persona que, bueno, Pastor Joel decía justo, escucho cuando un pastor está soltando esa palabra y cómo a las dos maratónicas o a la maratónica siguiente viene ese testimonio, ¿verdad?, ¿qué se siente? A veces no solamente tienen nombre, ¿verdad?, porque lo hemos experimentado así, que uno recuerda al ministro dar un nombre específico, pero a veces una situación específica, a veces sencillamente una palabra muy específica que uno recuerda de un ministro, el Señor me ha mostrado y cuenta una situación específica por la que se va a orar, y es muy bonito, dos maratónicas, una maratónica, tres maratónicas después, poder en aquella maratónica cuando se dijo esto, yo me acuerdo cuando se dijo, ¿verdad?, y ver los testimonios impresionantes, es muy bonito. También hay personas que siguen de repente por medio de las redes sociales, hay gente que quizás nunca ha visto enlace, ¿verdad?, y está cambiando los canales, se topó con una palabra de parte del Señor y dice, yo justamente en esta maratónica leí un testimonio a una persona que decía, yo no entendía cómo era la cosa, ¿verdad?, y escuchaba a don Jonás que dijo, Dios da semilla al que siembra, ¿verdad?, ¿qué le diría a una persona que quizás nunca ha visto maratónica?, ¿qué significa esto?, bueno, quizás para don Jonás, pero ¿qué puede significar para su vida también? De las cosas que hemos aprendido es que nosotros le damos a Dios de lo que de su mano recibimos, el versículo de que yo le doy la semilla al que siembra y pan al que come, nos ha enseñado también de que, porque a veces uno oye gente y dice, no, ahí no oran por usted sino a plata, por ejemplo, tenemos programas de oración de lunes a viernes desde hace muchísimos años, nunca se piden ofrendas, sencillamente se piden las peticiones y oramos por todas las personas, en maratónica sea que alguien da ofrenda o no da ofrenda, igual oramos por todas las personas, no nos fijamos, esta dio ofrenda para orar por ellos o no dio ofrenda, o sea, no es parte de cómo lo hacemos, pero sí hemos aprendido la palabra que cuando se trata del altar de Dios, antes el Señor decía no se presenten delante de mí con las manos vacías, pero hay algo cuando venimos y honramos a Dios, hay algo especial, ¿verdad?, porque la palabra nos enseña que Dios honra a los que le honran, entonces cuando se trata de poder honrar a Dios en el altar, no tenemos que tener el recurso, porque Él se comprometió a dar la semilla al que quiere sembrar, de esa disposición, Él dice que lo que de su mano recibimos, de eso te damos, entonces es como cuando a veces hay cantantes que vienen aquí y sueltan, no sueltan la pista para cantar, sueltan la pista con la voz, entonces ellos mueven la boca y parece que están cantando, ellos lo cantaron en algún momento, no nos gusta hacerlo así en la maratónica, no nos gusta que lo canten en vivo, pero digamos si vienen mal de la garganta o algo así, pues hacen que el mimo, doblar, ellos doblan, bueno yo siento que nosotros hacemos el mimo cuando estamos ofrendando, hacemos que lo estamos haciendo, pero le damos a Él de lo que de su mano recibimos, Él nos da la semilla para sembrar, entonces nosotros hacemos que hacemos, pero la verdad es Él haciéndolo todo, la obediencia y el honrarlo si nos toca a nosotros. Don Jonás, también sé que no es cualquiera que predica una maratónica, verdad, creo que quizás las personas lo han visto en Iberoamérica, vienen diferentes pastores, diferentes ministerios de muchísimos lugares, Estados Unidos, de Guatemala, de Colombia, pero al final de cuentas, inclusive vienen personas que tal vez ustedes nunca los ven frente a cámaras, pero aquí están orando, intercediendo, siendo parte de la maratónica, pero está, vamos a decir, de cierta forma el peso de esas personas, o el saber, o el poder discernir cuando hay una palabra en un momento específico, con un pastor en específico, verdad, qué responsabilidad tiene usted ahí, verdad, en esa decisión, verdad, y cómo poderlo manejar, cómo lo ha manejado a lo largo de los años, verdad. nos gusta, por ejemplo, el asunto es que se dice, a veces uno escucha que dicen cosas que decimos, pero a veces oye cada, cada, perdón, cada caballada, que dicen que se dijeron en alguna maratónica, pero cómo dicen eso, si nunca se ha dicho, entonces por ese cuidado que hay que tener de lo que digan, yo trato, los que están cerca mío en la maratónica se han dado cuenta, que yo trato ni de ir al baño, yo voy al baño en la música, porque quiero estar presente cuando se están diciendo las cosas, porque al final me bombardean a mí que se dijeron esas cosas que no se dijeron, entonces, de hecho hay un grupo de visores ahora que nos están ayudando, ya tienen varios años, de estar viniendo a los estudios en Costa Rica, e invitamos a los pastores a que puedan ir a los estudios de enlace en los diferentes países, vengan, siéntense y escuchen palabra por palabra, anoten todo lo que se dice, y ustedes dicen que, si ustedes nos recomiendan que algo no se dijo bien, que algo está contrario a la palabra, o que puedan mejorar la forma de decirlo, por favor, háganoslo saber, nosotros estamos dispuestos a cambiar, entonces en ese sentido hay una gran responsabilidad sobre las personas que vienen, nos gusta siempre que vengan a una, dos, tres maratónicas sin participar, que vean cómo es, cómo lo hacemos las cosas, y después entonces en alguna maratónica más adelante, pues tal vez les podemos dar la oportunidad. Es un proceso de calificación más o menos, pero Don Juanas, también escuchamos mucho hablar acerca del altar, y usted particularmente hace esa diferenciación entre el púlpito y el altar, ¿cómo vemos la maratónica como un altar? ¿Cómo lo asemejamos a lo que la palabra nos dice? Bueno, es que yo desde chiquitillo me acostumbré a pensar o ver el altar como el lugar desde donde predicaba mi papá, mi papá era pastor de la iglesia bautista, después fuimos al templo bíblico muchos años en Costa Rica, y el altar era allá adelante donde estaba el pastor, y más atrás del altar estaba el coro, ¿verdad? Toda esa zona era el altar. Nos hemos dado cuenta, bueno, la palabra es clara, ese no es el lugar desde donde se predica el altar, es el lugar donde se llevaban las ofrendas. Entonces, esos 36 días del año que estamos en maratónica en Lazy, pues lo que hacemos es encender el fuego, ¿verdad? De la adoración, de la alabanza, de los testimonios, dar la oportunidad para que la gente traiga su ofrenda, y sabemos que cosas suceden en el contacto, cuando se hace un contacto, nuestra ofrenda y nuestra fe con el altar y el poder de Dios, o sea, el pensar que esas dos cosas van a ser contacto y no va a pasar nada, es una tontera, ¿verdad? El no verlo, pero el entender que en la obediencia y mi ofrenda y el altar y el poder de Dios, cuando eso se hace en contacto, cosas suceden, por eso tantos testimonios. Buenísimo, don Jonas, gracias de verdad por... Usted sabe que usted estaba en el altar con nosotros, desde que Rebeca era chiquitita. Y explíqueme por qué entonces. No, porque nosotros poníamos a nuestras hijas en el altar, y a los esposos de nuestras hijas en el altar, sin tener ni novio todavía, ni edad para tener novio, así que usted ha estado en el altar muchas veces sin saberlo. Sin saberlo, bueno, para los que lo saben, don Jonas es mi sueño, para que se explique más el asunto, ¿verdad? Así que bueno, es fruto, soy fruto del altar. Así es. Para que ustedes lo sepan también. Así que don Jonas, de verdad, muchísimas gracias. Este 2018 han sido tantas palabras, que yo sé que en cada maratónica, al final de cuentas, viene un video que resume muchísimas, ¿verdad? ¿Cómo la resumiría usted en sus palabras, las maratónicas en este 2018? Bueno, en un momento de transición, este año en enlace ha sido un año de transición, yo sé que en la vida de muchas personas ha sido un año de transición, y lo será, Dios nos está llevando a cosas nuevas, y yo estoy expectante que el 2019, así como sea para enlace, nuevos caminos en tu vida, también lo van a hacer, un tiempo de transición. ¡Gracias!